Y arriba, arriba mi gente, la mañana baila, oye, que tú sabes, son... ... Esa frase es valita más, no preces esa puerta, siéntate, escúchame, no me tienes en vacío, no me tienes en violón, no me tienes en violón, no me tienes en violón. No te dejes llevar, por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacerlos mal A ver cinco minutos y nada más, cinco minutos y así miras Mirándome en los ojos que no te bendí, que mi amor es solo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que suceda el mundo de amor y paz Que se pasen para y que se te vayas no, me pido de rendirse en el deseo No te dejes que no te bendí, que mi amor es solo para ti No te dejes llevar, por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacerlos mal Dame cinco minutos y nada más, cinco minutos y así miras Mirándome en los ojos que no te bendí, que mi amor es solo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que suceda el mundo de amor y paz Que se pasen para y que se te vayas no, me pido de rendirse en el deseo No te dejes que no te bendí, que mi amor es solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que suceda el mundo de amor y paz Que se pasen para y que se te vayas no, me pido de rendirse en el deseo Que se pasen para y que se te vayas no, me pido de rendirse en el deseo Que se pasen para y que se te vayas no, me pido de rendirse en el deseo Que se te vayas no, me pido de rendirse en el deseo Tu vayas imposición, sabes que esto no termina mal Y yo fuera de control, si te vuelvo a hacer un favor Haciendo que estás muy linda, pero me trae necesidad Te pones roquita de boquilla, de salir con la mía Tu vayas haciendo su vida, te pones roquita la vida Te pones roquita de noche, te pones roquita de boquilla Y te pones roquita de boquilla, de salir con la mía Y me tanto de mountain ote, me conoces, me aplica La niña, tu vayas, No te acercas con esa hojita, de quererse porque se necesitan No te lo sigo sin fan, sabes que el tonto es de mi mano Tú eres fuera del control, tú eres fuera del control Haciendo que estás muy linda, no me debes rezar Tengo un solquita de noche, te voy a salir monominas No hay tiendas juntos de arriba, te pones tu vieja planeta Tengo un solquita de noche, te voy a salir monominas No hay tiendas juntos de arriba, te pones tu vieja planeta No hay tiendas juntos de arriba, te pones tu vieja planeta Tengo un sol, te pones tu vieja planeta Tengo un sol, y te pones tu vieja planeta Y a la vez, oquititas, esos malos brazos de abuelada Una gran mía mortal, de vacío, de su bella, de su bella, de su bella I'm going to die, y me lo voy a dar No hay que demorar, no hay que ser inevitable Y no tengo, sé que ya que estás Sé que sigue es aquí, se lo puedo desinformar Pero yo se recuerdo como quiera, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede Y no, mi bien, no, me lo voy a dar Eso que me das es un malo buzo de abuelada Una ropa como tanto vacío es una cachetada Todo eso que me das es una prueba de que ya no hay nada Y lo que se dice por mí, a lo que yo ya me voy Y es porque yo quiero vivir Y es porque yo quiero vivir Y nada es inalvitable Porque no se quiera, no se puede De una manera de olvidar y no se crea Como tu querido yo Mi amor Cada beso que me das Es un malo beso de aguardada Y nada es tan grande No sirve su tachetada Cada beso que me das Es la broma de que ya hay nada Y que sentiste por mi A la vez que me das Y que sentiste por mi Mi amor Cada beso que me das Es un malo beso de aguardada Y nada es tan grande Cada beso que me das Es la broma de que ya hay nada Porque sentiste por mi A la vez que me das Y que sentiste por mi A la vez que me das Y que sentiste por mi Y que sentiste por mi ¿Qué tienes? Muy bien ¿Dónde está la gente alegre? ¡Vámoles a bailar! ¡Vámole a bailar a bailar! ¡A una gran pieza! ¿Dónde están los rapates del pozo? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, salimos! ¡Vamos! ¡Ahora vemos cómo se rimos! ¡Y ahorita la gente, la gente bailadora, la gente que se vio durante ellas! ¡Rapita de baile, completamente abrigada! ¡Y es porque se sienta! ¡Y eso! ¡Vámonos, salimos! ¡Sin a tu hijo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, salimos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, salimos! ¡Ahora andrés, salimos! ¡Vámonos, salimos! ¡Vámonos! buscas que tonta como que te le quie si me tienes que ver yo tonta son san esa situación yo ya no la aguanto ya no la aguanto y eso me pasa tan solo por querer tonto y ahora me rizo se sumo de la tuve la distancia tonta carabiner tonta 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 como que te quie si me tienes amasando tonta ¡Solta! De la noche ya lo mía, de otra noche, de otra noche, de un santo ¡Otra! De esa situación ya no la aguanto, ya no la aguanto Y eso me pasa tan solo porque le he atestado No me lo digo otra vez, no me lo tengo a hacer Y ahora me dices tu momento, ¿qué te lo usaste? ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! 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 Eres una tonta, llena amarcaいた mi cabeza Eres una tonta, llena al vocal, es silenough tax En el medio del día, todo el día trabajando y por eso no te quiero negar a hacer dinero Eres una tonta, de tonta, de tonta, súper tonta ¡Tonta! Esta es la noche que los años me habitan Luego me puedo caer en una misión No temo, no esperaba que no se le sea así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que esta noche solamente pienso en ti desde esa noche Puedo ponerle aquí, es lo que te pasa que no quieres Entiende que esta noche solamente pienso en ti desde esa noche Puedo ponerle aquí, pero me da miedo enamorarme media D気, es un de ti Diento, déjirme, amo, de mí Diento, déjirme, amo es ti Amor, quiero que me enamore y siempre pienses en mí Quiero que seas feliz, no sufrir, no sufrir, que así darte Tomémoslo lento, aunque se lo vio haciendo Por el que me infrecemos, en mis años de vida sos Creo que puedo caer en el corazón Contigo, no me he esperado jamás una historia así Siento mil gozas por ti, siento mil gozas Entiende que en esta noche solamente pienso en ti en esta noche Bueno, no puedes vivir, eso es lo que estás haciendo que eres Entiende que en esta noche solamente pienso en ti en esta noche Bueno, por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarte Y son de ti, son de ti, son de ti Quis-lo hal presentation, con un colapso Y son de ti, bueno, no te quierounen Parando de la volumen Y de ti, son de ti Son de ti, son de ti Quiram comedhar, mi chains Y de ti, suave praelo 不要�� ¿Qué rápido qué me da allí? ¿Qué rápido se doy? multimedalamente El MOMENTO SE FISTELO ¿Qué rápido se en este momento? ¿Qué rápido se despedir? Quiero que seas feliz Y asumir, y asumir Que así no hay que creer en mí No me muero de todo Aunque sé lo que lo siento No, no, no Quiero que te quede en esa noche Solamente que se encuentran esa noche Quiero que tenerte aquí Pero no te pasa que lo que eres Amor, y yo de ti Yo de ti, yo de ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de ti Yo de ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de ti Y mi tierra Amor, 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 amor Seguimos, seguimos Un poquito de reggaetón Ajá, y mi telita Mendoza es en Bolivia Y me damos Y me damos a bailar Suena Como tú te llamas Yo no sé Pero te llegaste Mi fregote Lo único que sé Es que quiero conocer Y darme contigo Hasta la parecer Como tú te llamas Yo no sé Pero tú llegaste Mi fregote Lo único que sé Es que quiero conocer Y darme contigo Hasta la parecer Oye, mi mamacita Cuerpo y carita Tiene un puerto Lo que uno necesita Mira, una chica tan bonita Y me pregunta ¿Por qué anda tan solita? Venga, venga, venga Ay, ay, mamita No te lo he visto Y por ti yo no me he visto Y el país Ya vamos desde aquí Que tengo algo bueno para ti Y millones de veces Que viví Oye, mi mamita Vamos a dar el día Comiendo y viviendo a la vez Tú tranquila Que yo te daré Un millón de veces Como tú te llamas Yo no sé De lo que se me hace Mi fregote Lo único que sé Es que quiero conocer Y darme contigo Hasta el amanecer No te preñe a mí Cómo vayas así Con mi suave Mi viento me notizas Me voy a acercar Tras a mí Y le digo Y al de ahí Escúchame, mami No te estoy queriendo Siento algo por dentro Y no me dices Están muy loco Ni caso, mami No te estoy queriendo Siento algo por dentro Y no me dices Como tú te llamas Yo no sé De lo que llegas En mi fregote Lo único que sé Es que quiero conocer Y darme contigo Hasta el amanecer Como tú te llamas Yo no sé De lo que llegas Sé ni pregote Lo único que sé Es que quiero conocer Y darme contigo Hasta el amanecer Ah, ya lo saben De la revolución De la música urbana Su bolivia La W Y la C Y la C O sea Ah